Déjame explicarte Quiero demostrarte que yo sí sé besar Quiero que comprendas que yo te puedo amar No es que no te guste, ni que yo me asuste Pero me parece que me quieres dejar Es que tengo gusto Será mi deseo de que todo salga bien Será que te tengo y no te tengo a ti mi ser Perdón por la duda Es que esta vida es dura Y yo no quiero volver a fracasar No es indiferencia No es lo que tú piensas Pero hay algo que seré yo en ti Me cierras el paso a la puerta de tu corazón Sé que no haces caso Y ese es mi fracaso Pero yo Quiero demostrarte Que yo sí sé besar Quiero que comprendas que yo te puedo amar No es que no te guste Ni que yo me asuste Pero me parece que me quieres dejar La desconfianza, las intrigas y las dudas Oye lo que te voy a decir Y ponme mucha atención Si sigues pensando así Vas a morir del corazón La desconfianza, las intrigas y las dudas Lo digo yo Cuando se volcan Hay que pedir ayuda Pero me parece que me quieres dejar Pero me parece contadita Que conmigo quieres acabar La desconfianza, las intrigas y las dudas Cuando se volcan Hay que pedir ayuda Siento celos, celos malditos, celos hay La desconfianza, las intrigas y las dudas Cuando se volcan Hay que pedir ayuda Siento celos, celos malditos, celos hay Las dudas me están matando Ya que la gente está comentando ¿Qué voy a hacer si yo soy celoso? Nena Cielos malditos, celos ¿Qué voy a hacer si yo soy celoso? Cielos malditos, celos Si tú te vas yo me siento solo Cielos malditos, celos Excepto una enfermedad caballero Cielos malditos, celos Porque con ella, con ella no puedo Cielos malditos, celos Para pelearte y soy el primero Cielos malditos, celos 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 Cielos malditos, celos